hola pues aquí estamos estamos sobreviviendo día 32 en el mcdonalds día 32 dentro de los juegos de mcdonalds estamos perdidos niños entran y salen y nosotros no encontramos la salida esto es todo lo que me queda de comida no pero por ahí no tenemos que ir al resbaladero el resbaladero ¿dónde está? por aquí también se puede meter el resbaladero ¿dónde está el resbaladero? el resbaladero ahí está el león y mi hermano con buenas hermanas ahí vamos niños eso es una misión imposible sacan esta madre y 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